¡Ale, dale, sí, sí! ¡Esa! ¡Esta sale el mismo! ¡Ale, dale, sí, sí! ¿Están lagando ya? ¡Alto! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Ale! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Pah! ¡Me acagaba ese! ¡Oh! ¡Ya le abriendo la puerta! ¡Uno! ¡Bravo! ¡Está por un lado pajarito! ¡Bravo! 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 ¡Papá! ¡Bravo! 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 ¡Bravooo! ¡Bravo! 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 ¡What you see? Ah, si vienes perdiendo el caño de escape ¿Qué vienes perdiendo? Ahí viene el llameando ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí viene el copo de nieve No hay atención por la Europa Es más lindo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vienes, vienes, vienes, vienes! ¡Bravo! ¡Esto es lo que nos lavamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ese tira un pedo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!